Bien, para esta leche crema necesitamos un litro de leche, 300 gramos de azúcar, 6 huevos, esencia de vainilla. ¡Ay, nice, baby! Con suerte la receta es corta, así no te ibas a fatigar tanto. No, no, así, no me daba el aire ya por una segunda parte. No, era corta, mira. Vamos a comenzar. Tiene dos pasos, pero estos dos pasos son recontra importantes para que tu leche crema salga bien homogénea y no quede con esos granitos. Ahí está, mira, así voy a comer mi waffle saludable, ¿ve? No, muy saludable. ¿Es que yo puedo volverme una persona saludable? No, pero ahí ya hay grasa, ya hay fritura arriba. Este es un chicharrón de pollo. Pero en waffle es saludable, no es pan, no es así el pollito. Pero imagínate cuántas calorías tiene ese pollo frito arriba. Oh, nada se les puede contestar. No, ¿sabes qué? La próxima vas a ir con el profe Andrés a hacer ejercicio. A mí no me consultó porque ya te conoce. Claro, ya te conoce, ya sigue ya. No soy el que le lleva el pollo. Es un caso perdido ya por acá. Mira, tenemos azúcar, luego vamos a incorporar un litro de leche. Y esta preparación tiene que disolver todo el azúcar para que no se caramelice dentro de nuestro horno. Así que tienen que deshacerse. Bate que bate. Eso, mira, mira. Batimos hasta que veamos que todos los granos de azúcar ya se hayan disuelto. Por el otro lado, con la misma varilla, vamos a batir los huevos. Aparte. Separados, porque tenemos que romper lo oligoso que tiene el huevo. Entonces. Hola. ¿Qué pasó? Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entonces entre leche crema y los otros que nombró Grisel cuando trató de adivinar? Porque dependiendo del tiempo que vos lleves en el horno. Normalmente el flan se prepara con un caramelo previamente y se lo desmola. Esto es casi parecido, tiene casi los mismos ingredientes, pero su ocasión es mucho más rápida. Sí, estoy fatigado, pero vamos a ir con la receta. Pero vamos a revolver, pero los ingredientes son los mismos, solo que podés variar. Por ejemplo, está el flan de pan, está el flan de galletas, está el flan de leche condensada. Solamente que vas cambiando. Esto es bastante típico acá en el oriente porque antes las abuelitas lo hacían y era fácil de hacerlo, digamos. Y siempre lo han preparado en estos botes de vidrio o puede ser también de plástico si ustedes. Pero el tip es que el agua que lleves al horno en baño María, rebalsa. O sea, que quede bien al ras el agua para que no se empiece a derretir el plástico. Rompemos entonces el horno. ¿Puedo sacar la máscara? Porque si no, no voy a poder ir. Te falta el aire, como que no entra. Sí, me voy a sacar. No, no, mira, mientras mantengamos distancia. Vos andate por ahí y yo acá. Vamos, entonces. Teníamos el litro de leche, teníamos el azúcar. Lo disolvimos para que se elimine todos los granitos de azúcar. Y aquí solamente tenía huevo que lo batí para eliminar toda esa textura que no queremos que quede dentro de nuestro flaco. Hay que colar el huevo. Claro. Luego con un colador vamos a pasarlo hasta que se vaya disolviendo. Y ves que se queda con esas mini estrías del huevo. Entonces hay que eliminar todo eso. Ves que siempre queda como que no basurita, sino que lleva como unas especies dentro del huevo. Membranitas blancas. Y unas membranas que tenemos que retirar para que no se haga un revuelto de huevo dentro de nuestra crema de leche. Mejor dicho, leche crema. No está bien, lo he tirado. Pasamos todo por nuestro colador y vamos a eliminar el sabor a huevo con la esencia de vainilla. Ya. Podés variar con algún cítrico, podés hacerlo, no hay problema. Tengo esencia de vainilla. ¿Es una cascarita de limón o de un chorro así de mandarín limón o cómo? No, la ralladura. Ah, la ralladura. Ralladura, no el jugo. La ralladura de un limón, de una naranja, sirve para matar el olor y el sabor aquí a vos. Claro, se va a cortar y ya no te va a funcionar mucho. Aparte yo ya tengo ya una bandeja acá que voy a llevar al horno con estos bols. Vamos a esperar que pare. Para la ola. Y vamos a colocarlo. Esto se va a terminar de cocer a baño María. Importante. ¿Al horno cuánto grado, cuánto tiempo? Ya mi horno ya tiene que estar previamente precalentado a 180 grados, alrededor de una hora. Como es a baño María, va a tardar mucho más. Normalmente los hornos son totalmente diferentes, entonces el tiempo determinado que todavía es una hora para que ustedes lo puedan llevar. Vamos a vaciarlo. Sí, porque viste que la amiga Valeria vino ayer a cocinar y ella lo hacía en 20 minutos en su horno, pero como estos son industriales, se cocinó en 10. Claro. O sea, hay que tener siempre cuidado, hay que medir el horno. Los hornos tradicionales de cocina son más rápidos porque no estás controlando el tiempo. A cambio de esto, como son hornos eléctricos, llega a la temperatura de 180 grados, se apaga y cuando baja la temperatura vuelve a prender. Entonces es como que cuesta un poquito más el tiempo que va. Vamos a colocarlo entonces. ¿Sabes qué? Ante hacer estragos vamos a vaciar el agua y lo vamos a vaciar en nuestra jarra para que sea mucho más fácil. Porque si no... Vamos a hacer estragos en todo. Vamos a hacer estragos. Ya, a ver, vamos, 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 vamos. Bueno, nos falta un poco de aire por acá, así que nos vamos con un consejito. Como te dije, tiene que estar a baño María. Vamos a colocar nuestra mezcla que habíamos hecho con leche, azúcar, huevo y esencia de vainilla. Mezclamos hasta que esté completamente integrado todos nuestros ingredientes y quede bien ligerito. Y es importante que tengan también cierta distancia de separación entre frasco y frasco para que fluya un poquito más el vapor. Claro, para que, no, igual tienen que, el calor que va a generar el agua, el vapor, tiene que ser homogéneamente. Entonces si está muy junto, va a cocer de un lado y el otro no va. Entonces vamos a abrir, nuestro horno ya está previamente precalentado. Lo llevo a baño María, 180 grados, la temperatura alrededor de una hora. Una horilla. Y ahora dame una hora hasta que esto termine de cocer. Eso te voy a preguntarle, ¿la parte más roncita es del quemadito armado o le pusiste canela o algo así? No, no le puse nada, directamente por lo que la generación de calor que lleva el horno lo va a quemar a la parte de arriba porque no le llega el baño María arriba, entonces siempre va a quedar arriba, más quemadito que abajo. Bien, bien. Bueno, tenemos una hora para esperar, entonces nos vamos con...